Tenga muy buenos días, así continuamos con este video, aquí vemos que la morena otro día más en su negocio, así una mujer entendedora, una mujer luchadora, que cada día ella depende de su negocio, y podemos ver que este es el negocio de la morena. Aquí de parte del canal de Chato Gasparino, una escritora anónima, me mandó una bendición para mi carreta, y podemos ver ya en el negocio, ya la morena, ya se dirige a la Plaza Libertad a vender, a disfrutar también después de que vengo disfruto del baile, para que lo ven ahí en el baile, y así primeramente le damos gracias a Dios, que Dios nunca lo deja, yo le pido a Dios que me dé fuerza cada día para poder seguir en mi negocio, yo dependo de mi negocio, yo le pido a Dios que nunca vaya a dejar este negocio, que Dios me dé fuerza, que Dios me tenga sanita para seguir adelante, y así sucesivamente dejándoles un recortatorio, que se suscriban al canal de Chato Gasparino, Compartan, vean los videos. Compartan los videos, allí, vean, la gente que lo ven, la gente que lo ven, de otros lugares, vean, que los videos, los que partan, los puedan compartirlos, y que la persona los puedan ver, aquí en el line, en el line manito arriba, siempre ahí estamos, saluditos, saluditos para los que lo ven.